A continuación amigos, conozcamos el arduo trabajo de la infancia y adolescencia misionera que está en Cajamarca. Los mini evangelizadores salen a las calles para propagar su fe. Se trata de una obra que necesita ser extendida incluso a los centros educativos. María Rosario Yepes es secretaria de la infancia y adolescencia misionera de Cajamarca desde hace más de dos años. Su compromiso es educar a los menores en la fe y que tomen conciencia de la generosidad con su prójimo. Yepes manifestó que esta misión necesita ser propagada en los centros educativos a través de visitas. Ahora ha crecido, en dos años ha crecido, pero aún nos hace falta extenderla un poco más. Es decir, a todas las parroquias de Cajamarca y también en los centros educativos primarios e iniciales. Este es un trabajo coordinado con obras misionales pontificias del Perú, cuya sede se encuentra en Lima. La obra pontificia compete a la población entre 4 a 14 años, que amen auténticamente a Cristo. La secretaria de la infancia y adolescencia misionera de Cajamarca dijo que aún falta la ayuda de otros menores para que evangelicen sin parar. La infancia misionera no es ningún grupo que se forma de catequesis, por decir unos nueve meses para que reciban la primera comunión y listo. No, la infancia misionera es todo un proceso formativo cristiano en valores y en virtudes. Esta población empieza a difundir la palabra de Dios en sus hogares, barrios y por donde quiera que vayan. Al culminar, María Yepes pone en oración esta obra pontificia para la buena marcha de la misión evangelizadora.